Fernando García son artistas visuales, pero también son profesores en la Facultad Popular de las Artes de la Universidad Michoacana y conjuntamos estos esfuerzos a nosotros al tener las instalaciones y el equipo y ellos, el Capitán Humano y Profesional, pudimos echar a andar de nuevo este proyecto. Les agradezco su presencia, agradezco la presencia del coordinador de la Minda y felicitarlo acá, a Melina, gracias y bienvenidos, espero que puedan aprovechar esto. La verdad es que el capital que tenemos aquí en equipo y el Capitán Humano, de verdad aprovechan. Es de primer nivel, ellos como artistas y como profesores han participado y han estado en importantes foros a nivel nacional e internacional. Entonces, lo que pueden realmente aportarle a quienes tomen estos talleres y su apoyo en la coordinación de proyectos que puedan traer para su desarrollo en estos laboratorios, ya sea de aquí o de Melina, de verdad, los invito a que lo puedan aprovechar y, bueno, me parece también casi un momento para que no sea muy pasándola. Entonces, gracias y bienvenidos. Bueno, yo también quiero agradecer a los alumnos de Kiesel y de los otros profesores que están aquí, que hoy se dieron como el día y la tarea de venir a mostrar sus trabajos. Después de ver lo que es el laboratorio, va a haber una muestra de animación en el mesalín, que es aquí en un piso. Y, bueno, pues pedirles también que tiendan y inviten a todos los que ustedes crean que les guste como la creación de arte digital, pues a que se acerquen aquí para, como mencionaba el maestro Janicho, pues tener asesorías, estar en algunos de los cursos. También va a haber un curso de fotografía de edición digital. Bueno, más adelante les paso todos los datos, también sigan las páginas en internet. Y, pues también he dado la palabra a Kiesel para que nos hable más de lo que es el proyecto de una manera más concreta. Y también, si tienen dudas, pues hay que preguntar. Sí, buenas tardes. Pues antes que nada agradecer al CRAM, a Melina, a su organismo, por invitarnos a este proyecto que para nosotros es muy importante y aparte es muy innovador, ¿no?, en el estado de Michoacán. O sea, tener un espacio donde se puedan conjugar varios elementos, ¿no?, la producción, la enseñanza, la difusión del arte con nuevas tecnologías, pues es algo que no se da mucho, ¿no? Son espacios que la época los exige, ¿no?, los cambios que se han originado con los nuevos medios, pues todos los conocemos, ¿no? Entonces, que pueda haber un tipo de este lugar, un espacio de esta índole, pues creo que es muy importante, ¿no? Entonces, pues que lo aprovechen ustedes, jóvenes, que les interese este tipo de cosas, pues acérquense. Siempre va a haber tanto el lado de la producción, la difusión, la enseñanza, creo que tenemos abarcar muchas asesorías, vamos a intentar dar también algunos talleres en línea, en el caso de que no se pueda venir, pues también utilizar estas tecnologías que nos permiten, pues, desplazarnos de una manera no física, pero sí virtual y poder extender más cosas. También invitarlos, pues, a la otra sede que está en el Centro Cultural Clarijero para que lo conozcan y también se andan por allá. Va a haber tanto talleres, los talleres que se imparten allá, pues pretendemos que se traigan para acá para que puedan formarlos, ¿no? Y, pues, de antemano, que nada más agradecerles por la invitación y, pues, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Nada más agradecerles la invitación a Hernán por parte de la Universidad de la UNIVA. Sí, lo comentan bien los maestros, lo comentan muy bien ellos. La parte tecnológica que debemos de tener, tener este espacio en Zamora, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo para poder sacar ese cubo y ese proyecto que vayan a ser encaminados a su beneficio y su desarrollo profesional. Felicidades nuevamente. Gracias. Y, bueno, ¿te puede comentar que va a verlos en mayo? Sí, bien, en el mes de mayo estamos coordinando ya que vengan los dos primeros talleres. Todavía no sabemos exactamente cuáles. Hasta ahora se han dado talleres alrededor de la fotografía digital, guías, ilustración, animación. Y también es otra posibilidad de trabajar música, ¿no? Sí, claro. La tradición de música. Entonces, tiene todas estas posibilidades para que lo piensen. Pues nada más, ya, nos vamos al corte de listón y pues para que puedan pasar. Gracias. 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 De medios digitales, solo que bueno, en algún tiempo por ahí hicieron una pausa, algo pasó, pero bueno, el chiste es que ahora está aquí para todos ustedes el laboratorio de medios digitales nuevamente activo, con un sinfín de posibilidades y es algo que va a ser muy interesante y muy importante para el municipio de Zamora en todos los sentidos. Para los jóvenes, para el desarrollo profesional y para todos los interesados o aficionados de los medios digitales. Vamos a ver esta muestra. ¿Se va a poder acceder al laboratorio cualquier día de la semana o cuáles son los requisitos para poder...? Sí, pues más que nada, pues, platicar con la gente de aquí del CRAM para cuando ya no quieras algo. Pues sí, la idea es que podamos dar asesorías de algo en particular en algún punto, pero sí se va a poder acceder a esos pasos. Pueden ser como los espacios de piano que tenemos arriba, ¿no?, que lleguen y se registren y puedan acceder por horas a estar aquí, a hacer uso de las computadoras. Las computadoras, evidentemente, hay que tener cuidado y si no sabemos, pues, hay la asesoría a cada uno de los maestros que saben. También él, ese señor que está ahí, es una persona que va a dar edición de fotos al fin de mayo, se va a integrar un poco al proyecto. El día está mediado, por ahí también en la red, si se los van a estar, si quieren venir a votar aquí. Y al final de mayo, o después del 20, vamos a tener los dos de, pues, los va a dar, yo me imagino que alguno de los profesores de la Escuela Popular de Bellas Artes, o sus alumnos también. También, este, se cuenta el laboratorio con varias tabletas para utilizar, tabletas que también puede dedicar directamente a las pantallas. Y hay varias para que, para los talleres de ilustración digital, que se les interesa. Raúl, que es compañero de nosotros, que trabaja con nosotros en el laboratorio, y él ha estado dando un taller y pensamos que pueda dedicar a la obra. Bueno, pues, tiene pensado haber un taller para creación de personajes de secuestro y para técnicas básicas, y pues, ya queremos... ¿La secretaria? Sí. Pues, bueno, la que pasa es que hay una serie de cambios también administrativos en la Secretaría de Cultura, lo que ha permitido y ha focalizado nuevamente los esfuerzos que originalmente tuvo este Centro Regional de las Artes. Entonces, la Secretaría de 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 la Secretaría vamos a continuar con este recorrido nos están ofreciendo en este momento vamos a pasar del laboratorio que está en la planta baja precisamente de la subdirección vamos a echar un recorrido para que se den cuenta más o menos cuál es ella, miren ella es la subdirectora esta es parte del equipo con el que se va a estar trabajando hay varios artefactos con los que se van a estar conociendo tanto técnicas miren nomás estas joyitas bueno, pues estas joyitas van a estar disponibles para todos los interesados en aprender artes digitales en la producción, en el desarrollo las autoridades del CRAM bueno, vamos a cortar un poco y enseguida mostramos parte de la animación que nos estarán ofreciendo en los momentos más aquí en el mes animo saludos desde el Centro Regional de las Artes gracias por estar aquí si tienes algún interesado pueda echarse una vuelta para conocer cuál es el programa académico que ofrece el laboratorio de medios digitales pues no duden en pasarle el enlace de este video invitarlos a que se echen la vuelta al CRAM o cualquier otra forma de contacto con estas actividades va a ser muy interesante en unos momentos más vamos con la muestra de animación cortamos un poquito aquí gracias 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 gracias